bueno señores segundo día de aceitunas vamos a ver hoy que hemos visto hoy me he echado el remolque con la fe de cargar pero no ha podido ser me he dejado los juegos los tres que llevaba ayer ahí donde está el carril principal porque si me bajara ahora al carril principal la hora que es pues se me quedaría la aceituna en el carril seguramente que algún gracioso la pisa entonces mañana con tiempo se varean esas olivas y se recoge entonces ya ahí me salía un hilo más aquí ya a partir de aquí para abajo salen hilos pero como éste sale en la linde pues he puesto un montón por encima del carril y me he variado tres y ya os voy a enseñar cómo van cambiando las olivas conforme bajamos ¿os acordáis que ya estaba toda negra? pues fijaros hoy ya a partir de aquí vemos olivos con ramas más nuevas y tuvieron buen retalle cuando se podaron entonces pues aquí tenemos tras dos años de haberlas podado haber quitado bastante negro dentro de lo que se podía porque estaba muy mal repartida y habrá que seguir arreglándolas al día de mañana pero ya veis la buena respuesta que tuvieron con la poda tuvieron buen tallo y ahora el buen tallo que tuvieron pues ha correspondido con una buena cosecha veis a ver si veamos un tallo todo esto que tiene aceituna de este tallo es crecimiento del año pasado ¿veis? entonces ha agarrado buena cosecha le ha quedado algo de tallo para el que viene pero no tanto pero bueno en las zonas hay zonas que si tiene más tallo entonces el año que viene podría haber una buena cosecha esos tallos que no han hecho aceituna ¿veis? donde ha hecho poca también hay más tallo entonces el año que viene puede haber otra buena cosecha esta es como os dije le voy a dar tres años porque aquí crece muy despacio le quite mucho negro y todavía pues están muy aireadas ya el tercer año le daremos otro palo gordo iremos buscando dejarlas no muy grandes pero en lo nuevo y bueno vamos a dar una vuertecilla aquí es que para andar veis que hay mucha piedra revolonda y luego encima de un suelo muy duro entonces aquí hay que andar con mil ojos aquí de momento pilla una piedra y pilla carrerilla cuesta abajo arrastra culo pareciera que vamos por la mitad de la finca pero no es así en la zona que estamos ahí en el carril contaríamos una, dos y tres sería aquella las que estamos bajando pues ahí ya va ensanchando nos ensancha hasta 12 hilos hasta el carril principal luego se nos va a 15 y ya por aquí pues vamos viendo que las olivas están mejor daros cuenta que allí donde están los mantones voy a haber bajado de una tirada nueve olivas y aquí nueve olivas ya van teniendo nueve más cosechas y no se va a poder pero ahí hay un carril que cruza y quisiera llegar entonces hay tres, cuatro o cinco cinco está ahí justillo espero de llegar mañana pues con vaciar los mantones y sacarlos del carril porque hay que hacer la que cae del carril y la que está en el cibanto del carril ya nos meteríamos aquí pues mañana con vaciar y llegas con los mantones por esta altura ya estaría la cosa bien mañana se vendrá el crío ayudadme vamos a ver como se le da y a ver si desarrollamos un poquito más veis olivas que tienen menos cosecha porque estaban muy en ratonas cuando se podaron pues no la tienen tan verde ya sería pues olivas que respondieron mejor a la poda porque fijaros aquí como está esa cabeza está ahí enrevesada negros quemados tampoco se le podía quitar mucho más de lo que se le quitó porque si no nos quedamos sin olivas entonces aquí la estrategia es criar lo nuevo de abajo hacer la cabeza un poquito más baja y girarla un poco pero todo eso conforme se vaya pudiendo aquí vemos olivas que tienen algo más se ven algunas en veras ahí ya vemos alguna verde porque tiene más tallo y tiene más aceituna entonces la maduración va un poco con la cosecha si hay mucha cosecha pues no esperemos que se madure tan pronto veis aquí vemos tallos renuevos de las renovaciones que se están haciendo a la finca ya están respondiendo veis un tallo nuevo fuerte que ha tenido mucho tallo ahora tiene aceituna con un calibre aceptable quizás el año que viene pues tengamos menos calibre porque va a tener más montes seguramente si acompaña al año oiga más aceituna entonces el calibre ya empezará a mermar entonces ya ese año se poda se le mete mano pues para que cuando eche aceituna que la eche gorda y eche buena pulpa nosotros aquí venimos a coger aceite no a coger hueso veis una rama nueva renovada veis cargáis cada aceituna más verde claro no le da tiempo a hacerse pero bueno yo si fuera por mí la aceituna le daba otro más pero ya sabéis que va la cosa justa para coger la cosecha más vale meterla a la cooperativa y coger un poquito menos de rendimiento y luego a otro año lo que no ha escogido de rendimiento se lo queda al olivo para echar aceituna entonces lo que no cogemos un año lo vamos a coger otro y si el año que viene fuera un año muy justo como el olivo guarda reserva y están recién curados como aquel que dice que no han hecho nada que pasar el plazo de seguridad pues el olivo el año que viene va a estar fuerte estamos retirando la cosecha muy muy adelantado el olivo va a guardar el color que tiene es estupendo hay algunas hojillas feas pero bueno va a haber humedad este invierno como para que el olivo vaya siguiendo tirando adelante entonces el año que viene yo espero que también sea bueno veis aquí está el filo de la linde ahí si veis ya están pintas del vecino y baja cuchillo hasta el rollo el vecino el año pasado metió una poda muy fuerte afectuó hace poco poda con maquineta hace hasta hasta las cabezas por lo que he visto el año que viene voy a probar yo la maquineta y saber cómo va compraré una y a ver veis hogar del año pasado tienen buena cosecha esta se ha venido a la mano porque tiene picadura de play y están también bien saliendo está mal y esta por ejemplo tiene más cosecha que el vecino y no es porque yo haga las cosas mejor sino porque baja por ahí un venero de un rollo cuando han caído tormentas se ha regado bien se le metió una buena poda entonces el olivo respondió con tallo y fijaros cómo está está bonito veis el corte que se le dio aquí se le podía haber dado más bajo pero para que esta rama hubiera salido más recta pero prefería que se hubiera costado un poco y aquí con los harapos que tiene esta rama que este renuevo me lo vuelque para que cuando a la segunda le meta el corte que ya me deje la cabeza bien tengamos ya una rama inclinada tengamos una rama inclinada y tengamos una rama bien posicionada veis estos daños o bien estos serán de los cabros seguramente está muy sollado ahí le ha dado un cabro y bueno aquí no tocan mucho pero cuando ven unos chupones ahí muy lísicos así van a usarse los cuernos ahí bien veis cuando el olivo ha cargado más de lo que ha podido pues no ha podido tirar la aceituna bien ha tenido una carga para los chicos que es importante no está como me gustaría pero si es que ya veis la poda que tiene veis se le intenta poner solución aquí se le quitó un retorcio aquí tenemos una rama que tiene buen giro pero hasta que no se crie esta rama no le voy a poder quitar ninguna de estas dos tan mal posicionadas pero es lo que hay muchas veces hasta llevarse un olivo a donde tiene que estar puesta más cuando lleva tanta poda hecha y de la forma que la tenía hecha pero bueno para que veáis que esto tiene solución ahí se le metió un buen corte hace dos años se dejó ahí el poco nuevo ese que estaba mal posicionado pero para ir cogiendo aceituna y ya veis que con dejar eso sucio fijaros que rama crían dos años una y dos ya la próxima que venga pues ya le limpio para que salga bien ya le meto el giro para acá y allí seguramente hagamos una cabeza dejemos a ese pie y vayamos mejorando la finca poco a poco pero bueno ya de aquí para abajo pues van mejorando las olivas van teniendo más cosechas hay olivas que están casi completamente renovadas otras que tienen muchos regiros pero cuando te metes y es lo que hay pues tienes que ir dejando olivas y corrigiendo poco a poco veis esta oliva está renovada completamente y fijaros el cambio está la aceituna verde casi toda está bien cargada está libre pasable detallos detallos va justa cuando he hecho fijaros aquí por ejemplo donde está la rama que ha cargado mucho pues el tallo va escaso año que viene estará más floja luego tendrá tercios si nos ponemos a girar la oliva veis aquí esto para el año que viene puede estar bien veis hay zonas que tiene talletes pero si este año está así el año que viene pues fijaros también el poco tallo donde ha cuajado y el tallo que ha echado o sea que ahí va a estar la cosa para el año que viene fijaros aquí donde ha tenido más fuerza el tallo que tiene para el año que viene está ya un poquillo junta de tallo pero bueno en todas maneras hasta el año que viene no se poda este año esta finca fijaros veis hay zonas que tiene su tallete bueno veis sobre todo por aquí por lo alto veis todo eso para el año que viene puede cargar pero este año es que está está muy bien de aceituna para lo nueva que está porque si tiene el tronco viejo pero está ya renovada completa y esto lo que trae pues que se vibra mejor el olivo echa más aceituna y son cosillas pues que hay que ir mirando no es lo mismo varias ramillas nuevas están muy bien avenida aquí a una rama de estas que no se sabe siquiera esto que invento es porque fijaros ahí dejaron una rama esto está hecho un desastre pero si la hubiera quitado me había quedado sin media oliva entonces estoy teniendo paciencia estoy haciendo mis crías aquí aquí y aquí esa la próxima poda va a quitar me hubiera gustado quizás lo mismo haga un enfrailao intente dejar un pie para enderezarlo un poco y el día de mañana quitar ese que es más viejo pero bueno eso ya se verá conforme vayan desarrollando la oliva va haciendo uno porque ahora se ve una cosa y el año que viene si esas ramas se echan abajo o se ve que no vale alguna y aquí ellos se han girado para allá pues lo mismo conviene de hacer un enfrailao y criar un tercer pie o quitarle el trozo aquel viejo dejarle este nuevo para mientras este se repone un poco más a ver si buscamos cría más baja porque yo el enfrailao en sí lo hago ya si es un pie que digo no vale para nada esto o lo quito o lo enfrailo en ese caso sí pero si es por producción yo prefiero siempre dejarle una rama ir bajando gradualmente pues para que tenga tiro de savia y toda esa savia que tiene esa raíz salga en cosecha que tú una rama vieja la vas usando para abajo va respondiendo muy bien a la hora de echar aceituna entonces eso hay que aprovecharlo pero bueno también está el caso que os he dicho que no me gusta pero si tiene tres pies y hay un pie que está larguísimo se tapa bien y ahí hay dos opciones o enfraila para criar un pie en condiciones a su altura o la deja a dos pies que en fincas viejas que ya tienen mucho monte pues lo mejor es dejarla a dos pies para que no vamos a engañar pero bueno si la dejas un enfrailao con idea de criar una buena cabeza para luego quitar otro pie ahí está la idea del podado bueno pues espero que os haya gustado el vídeo yo ya hoy me voy a recoger que está atardeciendo y ya mañana y ya mañana pasaremos a ver cómo se nos da ya por aquí parece que la cosa va se va viendo mejor en cosecha rendimiento más flojo porque lo que no se coge en kilos se coge en rendimiento y en esta fecha pues el que deja la que queda hereda decía así queda sabía que no le va la aceituna o la del año que viene heredará bueno pues como siempre un saludo a todos y hasta el próximo vídeo